Este fin de semana la propuesta de Farmacia Anastasi es de fragancias importadas, una debilidad propia del sexo femenino que según un estudio de la prestigiosa L'Oreal señala que las argentinas lideran el ranking de compras de perfumes en Latinoamérica. Hoy queremos ofrecerle amor amor de cacharel, explosivo dulce y terriblemente atractivo, sobre todo en la presentación del cofre. Ané Ané, también de cacharel, un floral suave muy joven pese a sus más de 30 años de recorrido. El estuche de Kenzo Amour invita a seducir con una fragancia y una miniatura ultra femenina y sensual. Manifesto de Yves Saint Laurent ofrece una imagen atrevida para una fragancia tímida oriental floral. El neceser es una paquetería. El estuche de la Petite Rob Noir captura la elegancia y el glamour de Guerlain con el enigmático estuche de cristal. Se suman a la propuesta de este fin de semana los últimos lanzamientos y los clásicos de Kenzo, además de Endless Euphoria de Calvin Klein. Si hemos interesado a la teleaudiencia, le contamos que puede adquirir estas fragancias con todas las tarjetas de crédito en tres pagos y si prefiere la opción de contado efectivo, le hacen una bonificación. Oh, but I watch her so sadly Oh, but I watch her so sadly